Soy Bernardo Ocega y voy a impartir el curso de Tumbo Harmony aquí en el canal. Estuve en Huevo Cartoon para la película animada Mariano Contra Mexicano, después me pasé a Los Hijos de Jack para la película animada Patín, la cual seguí en producción y últimamente trabajé como fundista, animador 2D y artista de storyboard para la empresa de Juegos de Bongo. En este curso aprenderemos a usar el programa Tumbo Harmony, desde crear un proyecto, conocer los menús y herramientas, hasta hacer animación cuadro por cuadro, hacer el clean-off y movimientos de cámara para hacer tus propios contrametrajes. Este curso va dirigido a todas las personas interesadas en crear storyboard y animación 2D de forma digital y lo puede tomar cualquiera, ya que debemos de tener más fácil. Yo les recomiendo tomar este curso en escena porque ofrecemos la oportunidad de crecer artísticamente, ya que contamos con buenos profesores, asesorías personalizadas y el equipo y las instalaciones son de mejor. Soy Bernardo Ocega, espero verlos en este curso y nos vemos aquí en escena. ¡Gracias!